Tu sistema Shopee 777 se actualiza y mejora constantemente. Para ver los nuevos cambios que se van agregando y las nuevas funcionalidades, cuentas con una sección de historial de cambios. Simplemente dirígete a la opción Chain Log. Da clic. En esta ventana podrás ver en orden cronológico los cambios y modificaciones, así como toda la nueva funcionalidad que se va agregando a Shopee. Podrás verlo identificado con la etiqueta versión, el número de la versión y la fecha de publicación. También podrás identificar la sección o el módulo donde se realizaron los cambios, ajustes o se agregó la nueva funcionalidad. De esta manera, siempre estarás informado de las nuevas actualizaciones.